Casi nomas como, como el second, 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 second La fiesta ahora empezó Un, dos, tres, va ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo así nomas como? Así nomás, como Música Viento desde Cieneguillas, Nieve, Zacatecas DJ Tito Saltas, no, saltas, no, saltas, no, sin parar Saltas, no, saltas, no, saltas, no, sin parar De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya, de aquí, vaya Salimento Lucha, ya loca, vive la vida loca Cuando ya vayas y es que eso me devora Lucha, ya loca, vive la vida loca Cuando ya vayas y es que eso me devora Lucha, ya loca, 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 loca Lucha, ya loca, 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 loca Lucha, ya loca, 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 loca Para que lo mueva Que se baila Que se goza Que se baila, que se goza Y así arranca Hands on the Kives Con las manos en el piso y el pulito pa' riba Con las manos en el piso y el pulito pa' riba Con las manos en el piso y el pulito pa' riba ¡Ecojense la fiesta! 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 A mamá baila No te pierdas gente y son tira que anda vendiendo los cuerpos esta noche ¡Ey! ¡Un carnazo de la droga, eh! Quiero jugar arriba, arriba, arriba 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 Pa, 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 pa ¿Y pero es dule!? Jiririri, AJTito